¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aparte de que es una empresa que ha ido creciendo a lo largo de los años, ha tenido una expansión grande. Y aparte de ser la misma que tiene el primer lugar en producción de plata. Y de oro, ¿no? Sí, el grupo, forman parte del grupo de Fresnillo PLC, entonces que lo conforman varias unidades mineras. Y bueno, obviamente parte de este crecimiento también involucra a los mineros de Fresnillo, este equipo que está aquí jugando en la minería. ¿Qué siente usted de tener un equipo justamente de Fresnillo? Obviamente la camiseta la lleva puesta. Ah, claro que sí. No, es un gusto también aparte de tener este equipo que ha sido un semillero para aquí. Y fomentar el deporte, sobre todo para todos nuestros jóvenes, a los niños. Entonces, pues sí, nos da gusto el tenerlos. Porque mis hijos también estuvieron ahí jugando. No me diga. Ahorita, claro, ya están en otra actividad, pero también fueron parte de ellos. Entonces, pues yo creo que reciben nuestro apoyo, tanto personal como lo que es por parte de la empresa. Y obviamente, digo, estas acciones también de que el equipo tenga mucho más exposición. Hoy que es lunes premier, que vamos a estar en cadena nacional por TBC Deportes, ¿no? Que la gente conozca, que venga a Fresnillo y que además visite la mina, ¿no? Que hay una mina especial que los turistas pueden visitar. Ah, no, sí, es parte de lo que es la mina turística y parque ecológico. Que la mina es un antiguo tiro que estuvo en su momento, fue de los inicios de la mina, por ahí de 1920. Y ahora está para el público que conozca realmente cómo se trabaja o se trabajó en aquellos años. Y aparte es el parque ecológico, que es una UMA por parte de la Semana, para confinamiento de animales, pero que sirve para que vean los animales que tienen. Entonces, se creó ese pequeño zoológico. Y hay otro que es el parque ecológico, donde sirve para las familias. Y está muy bonito, es recomendable que sí los invitamos a que vengan a conocerlos, a los dos, los dos parques, porque vale la pena. No, vale la pena, por supuesto, y visitar a gente apasionada en su trabajo como lo es usted. Muchísimas gracias, Contador. E invitar a toda la gente a que visiten Fresnillo. Nosotros seguimos con la actividad de Lunes Premier. Saludos para todos. Gracias.